Horóscopo de Piscis para hoy, 29 de septiembre. Poco a poco te irás quitando el trabajo pendiente de Encima Piscis, no te agobies. Encontrarás verdaderas oportunidades en un nuevo trabajo, si cambias ahora y si realmente te interesara. Si tienes que hacer gastos importantes espera un poco, no es buen momento. Tus relaciones con un familiar cercano podrán mejorar mucho estos días. Atraviesas una etapa de optimismo y de ilusión con tu pareja, si tienes. Toma para ti todo el tiempo que consideres necesario, suprime algunas tareas. Mide tus palabras si estás tratando de aclarar algo confuso en tu relación. Estás haciendo que tu buena salud sea algo estable y no pasajero, sigue así. Notarás que te hace falta hacer más ejercicio, por tu salud y por tu figura. Si tienes problemas renales, elimina sal, refrescos y alimentos procesados. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.